Me he dado cuenta, gracias a la danza, que hay muchas cosas por las que luchar. ¿Por qué me estás etiquetando que yo tengo que ser de una forma por como yo me muevo? El ser danzor es vivirlo cada día. Me he metido tan adentro de esta cultura que se ha convertido en mi estilo de vida sin yo elegirlo. Los pasos del dance alfemale es como no tengas miedo a tocarte, sóbate, no pasa nada, es tuyo. Yo lo hago porque a mí me apetece hacerlo y yo lo bailo porque a mí me hace sentir bien y no me importa el que la gente piense o el que vayan a decir. Mi primer encuentro con Batial fue un día que contactó ella conmigo por Instagram para que yo le diera clases de baile. Y ha sido un no parar desde entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!